Buenas a todos, hoy me toca subir vídeos y os voy a enseñar cómo hacer ganchillo mientras vemos Sárvame. ¿Se puede saber tú qué haces aquí? Pues qué voy a hacer, cantar una saeta si te parece, que yo soy la de los viernes. Anda, no me seas embustera que el de los viernes soy yo, que me costó lo mío, eh. Así que andando, tira a dormir un ratillo, anda. Primero y antes de todo, por favor, producción, esta ropa, ¿qué quiere decir? ¿Quiero un cambio? Ya. Porque tampoco era para ponerse así, no. Yo quiero algo más formal. Venga, ya. ¿Ves? Esto ya es otra cosa. Buen viernes, panfilón. Soy Zeo y supongo que muchos de vosotros ya me conoceréis por mi blog en De Seda de Zeo. Y antes que nada quería darle... Uy, si me sale casi toda la balada. Quería agradecerle a todo el mundo que me apoyó para que me metieran en este multi-blog, que como estáis viendo, lo he conseguido, pero... Venga, va. Ya pasó, ya pasó. No te me pongas pasteloso. Mira, no me vayas a estar tocando a los pestiños todo el vídeo. Oye, ¿verdad? No se te puede decir nada, chiquillo. Está a la que salta. Pasando de la petarda a esta, continuamos con mi presentación. Como ya he dicho antes, me llamo Zeo, soy de Granada. Bueno, no. Estoy de un pueblo de Granada, pero lo que pasa es que estoy ahora viviendo en Granada porque estoy estudiando en la universidad. Tengo 19 años, aunque claro, cuando veáis el vídeo dos años más adelante, pues ya tendré 21. Lógicamente. Soy un chico de lo más corriente y normal que te puedas encontrar por la calle. O no. Y os voy a contar quién soy con un par de cosillas. Soy de esos que piensan que una tostada no es tostada hasta que no está negra. Soy de esos que no saben peinarse. Soy de esos que se tapan hasta arriba cuando tienen miedo. Soy de esos que llegan 5 minutos tarde a clase. Siempre. Soy de esos que pasan por el lado de su abuela y le tocan el culo. Soy de los que molestan a su hermano hasta que éste se cabrea y le tiran un escupitazo a la cara. Él, a mí. Y justamente lo que hace es él. Se llena la mano de saliva, así, y hace... Y lo dirá. Y siempre me da. Soy de esos que se hacen polvo cantando en la ducha. Soy de esos que no cuentan más mentiras porque no pueden, vamos. Soy de esos que se... Te levantan a medianoche y se inshan de comer y comer. ¿Quieres cerrar y lo cico, macho? De verdad, ¿cómo raya? Ay, pues ya está. Que te den por saco. Me voy a fumar. Ale, tira, tira. Y ten cuidado con la escalera. No vaya a ser que tropieces y te caigas. Soy de esos que de cada cinco frases que dicen, ocho no tienen sentido. Soy de esos que... ¡Croja tu rutina! Soy de esos que se distraen con la mínima cosa que hay por alrededor. Soy de esos que se comen una magdalena antes de dormir. Bueno, esto lo hago solo desde que estoy en Granada viviendo. No me preguntes por qué. Soy de esos que con 19 años siguen comiendo potitos. Aunque al señor K.O. le parezca raro. Soy de esos que siguen teniendo seis años mentales. Soy de esos que no soportan el humo del tapacu. Soy yo. Ceu. Que estaré aquí todos los viernes con vosotros para que os lo paséis genial conmigo y entreteneros. Y como ya sabéis, lo típico. Suscribiros al canal pulsando aquí arriba en suscribir. Puntúar con la manita arriba si os gusta. También podéis dejarnos comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Bueno, no sé cómo se llama. Donde se escriben los comentarios, vaya. Y también podéis pasaros por mi canal. ¿Y por qué? Que os paséis por mi canal. Que es gratis. Y ahí, aunque no repartimos tortas, ni chupachín, ni carmelo, ni nada, puede que os lo paséis muy bien. Así que nada, nos vemos aquí en Vlog de Vlog en los viernes y en mi canal de Seda de Ceu los lunes. Volver mañana para ver al siguiente, que no sé quién será. Tiene que ser uno de los rubios. Un beso y nos vemos pronto. Adiós. Yo no voy a hacer men. Y como buena gatita linda que sos, pues también me quiero despedir. Algún día haré el tutorial de cómo hacer gansillos. No os preocupéis. Que sé que estabais deseosos de saber cómo hacerlo. Un besico de la gatita linda. Adiós.